Buenas tardes y muy bienvenidos a los jueves Microsoft EduLab Unir. Es un gran día, un gran jueves y un gran acontecimiento. Estamos muy contentos de haber hecho este acuerdo entre la Escuela de Profesores de la Universidad Internacional de La Rioja y Microsoft Educación España para sacar adelante esta actividad que se enmarca en otra serie de itinerarios formativos como el innovador, Microsoft, el formador y experto que estarán disponibles desde la escuela muy pronto. Voy a empezar mostrándoos la agenda de lo que vamos a hacer hoy. Os habla Javier Taurón, que soy el vicerector de Innovación y Desarrollo Educativo y el director de la escuela y voy a hablar, voy a hacer unas reflexiones breves sobre lo que ahí dice, un modelo centrado en el alumno, qué sistema educativo queremos. Estará también como invitada de la escuela una gran experta en transformación digital educativa que es María Jesús García San Martín y luego por parte de Microsoft España están Alberto Marcos, que es el responsable de universidades, que nos hablará justamente del marco de la transformación educativa de Microsoft y Carmela González, que es la responsable del Microsoft EduLab y que nos explicará con detalle también cuáles son los los entresijos de esta actividad. Os voy a mostrar las caras de cada uno de ellos. Aquí los veis, Alberto y Carmela por parte de Microsoft y yo mismo y María Jesús, invitada especial de la escuela. Bueno, yo voy a comenzar haciendo algunas reflexiones breves, que serán breves, sobre algo que yo he titulado que sistema educativo necesitamos, o más bien hacia un modelo centrado en el alumno. Realmente estamos en una situación en la que se habla mucho en la terminología pedagógica de una serie de componentes que tienen que configurar el sistema educativo actual. Yo digo y he escrito muchas veces que el sistema educativo no tiene que cambiar porque estemos ahora en una coyuntura que es difícil y compleja, como todos conocemos, sino que el sistema educativo tiene que cambiar porque la naturaleza del aprendizaje ha cambiado. El entorno social y laboral es un entorno fuertemente digitalizado y no podemos seguir con una escuela analógica en un entorno digital. La pedagogía tiene que abrazar la buena tecnología digital para que así tecnología educativa y tecnología digital permitan hacer realidad algo que la pedagogía, la investigación, la innovación educativa, la investigación didáctica ha venido estableciendo y ha mostrado evidencias de la eficacia y eficiencia de algunos modelos pedagógicos. De hecho, podríamos retrotraernos hasta la naturaleza de las cosas, la educación de los griegos. El alumno es el único protagonista de su aprendizaje. Es que no cabe otra opción. Esto no es cuestión de un modelo. Es que cada uno somos protagonistas de nuestro aprendizaje. Ninguno de los primeros cambios, que a veces es más nominal que real, se habla de la educación basada en competencias. ¿Pero qué significa esto? No significa redactar competencias, no significa redactar objetivos con arreglo a la taxonomía de Bloom o de Gilford o de quien sea. Significa caer en la cuenta de que los estudiantes solamente deben avanzar en el currículo o en las competencias a medida que las van dominando. De tal manera que hablar de educación basada en competencias y hablar de que los alumnos no deben avanzar o que deben aprender a su propio ritmo, es decir, que no pasan al siguiente escalón hasta que han dominado la anterior. Eso exige un cambio. Exige un cambio donde el alumno es el protagonista. Esto no se puede hacer cuando el desarrollo del currículo está comandado, es delivered by the teacher. Esto no puede ser porque si el profesor es el que imprime el desarrollo del currículo, para algunos ese ritmo será lento, para otros será rápido. Por tanto, ¿y el profesor qué hace para evitar esto en general? Pues lo que hace es dedicarse u orientarse al alumno medio, olvidando que el alumno medio es una abstracción que no existe en ninguna parte. No hay alumno medio. Por tanto, la escuela que se orienta al alumno medio al final acaba por no servir bien a nadie, ni a los que tienen dificultades de aprendizaje, ni a los que tienen una elevada capacidad. Por tanto, tenemos que ir a la personalización de las estrategias de aprendizaje. Cada alumno es un universo. Y por tanto, hemos de centrarnos en las fortalezas de cada uno, en sus necesidades, en sus intereses, en sus preferencias de aprendizaje, en sus estilos de mostrar lo que saben. Y esto, ya se ve claramente que esto necesita de mucha tecnología digital, porque el profesor es uno y tiene una clase de 30 o de 20 o de 25 o de 40 alumnos, da igual. Yo estudié en una escuela unitaria donde éramos 50 en una clase y el profesor tenía un plan personalizado para cada uno y, obviamente, no existía la tecnología digital. Esto nos llevará, que es un tercer eje que quería yo mencionar aquí, a que seamos capaces de establecer mapas personalizados de aprendizaje. Mapas que determinen y que nos ofrezca evidencias significativas de qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que todavía tengo que dominar en un grado superior, etc. El tercer elemento es que vamos hacia un aprendizaje mixto, no porque ahora estemos o dejemos de estar confinados. Esto es una cuestión coyuntural que pasará. El modelo tiene que cambiar por razones mucho más profundas y es porque la naturaleza del aprendizaje es de carácter hoy en día mucho más inductivo. A la gente en las grandes empresas ya no se le pregunta, ¿tú dónde has estudiado? Se le pregunta, ¿tú qué sabes hacer? Esto es lo realmente importante y es lo que se llaman los soft skills, que no sé por qué se les llama soft skills, porque de soft no tienen nada, como es la determinación, el coraje, la capacidad de resolución de problemas. Más bien, ya hay un autor que ha dicho que se deberían de llamar core skills, como skills, destrezas nucleares. Bueno, vamos evidentemente a un aprendizaje mixto. En muchos casos será solamente... Pero las herramientas online aquí jugarán un gran papel. ¿Cómo lo jugarán la inmensa... En fin, la inmensa... La playa de recursos digitales abiertos que tenemos. Ahí he puesto simplemente unas meras fotografías. Ahí está Merlot, está Atlas Mundi, está Khan Academy, que tiene más de 10.000 vídeos y ha entregado ya más de 1.000 millones de lecciones. 1.000 millones de lecciones. Ahora nosotros estamos trabajando en Rensuli Learning, haciendo la adaptación española, que es una herramienta de diferenciación educativa muy interesante. Todo esto, naturalmente, está apoyado en tecnología educativa. Y esa tecnología educativa, para que pueda vehicularse, necesita de la tecnología digital. Si no, es imposible. Por tanto, utilizando una analogía, todo esto nos debería llevar a un sistema GPS del aprendizaje. En fin, por usar este símil, ¿no? Es decir, que seamos capaces de ofrecer feedback y esto es lo que iremos viendo a lo largo de estos jueves y a través de los itinerarios formativos de la escuela que he mencionado antes de innovador, Microsoft, formador, experto. Veremos cómo la tecnología puede facilitarle al profesor esta tarea, porque el profesor ha de pasar de ser un sujeto agente a ser simplemente un mentor, un guía, un aliado al lado del alumno y el alumno ha de asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Probablemente muchos de los que me escucháis ahora diréis, ¿cómo es posible? Yo esto no puedo hacerlo. Si ya me cuesta con tres alumnos, ¿cómo lo voy a hacer con 30? Pues ahí es donde justamente lo que hace falta es un buen modelo pedagógico, que creo que lo tenemos, y lo que ahora hace falta es un conjunto de entornos tecnológicos que permitan hacer esto realidad. Pues siguiendo con esta metáfora del GPS, tenemos que ser capaces de ofrecer un feedback instantáneo a los alumnos, que poder decirles, siguiendo con el ejemplo, ¿cuánto tiempo te falta para el destino? ¿Qué rutas alternativas puedes seguir? Porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera. ¿Cuáles son los puntos de interés que te vas a encontrar por el camino? ¿Dónde te puedes parar? ¿Dónde podrías ampliar? ¿Qué otro itinerario puedes coger? Y todas estas orientaciones también podrían servir en algún momento para decirle, bueno, ojo, estás fuera de ruta, pero también puedo desde donde estás recalcular el itinerario para que llegues efectivamente al punto donde tienes que llegar, que son los objetivos y la adquisición de las competencias. Bueno, como veis este es un planteamiento muy ambicioso. Esto lo he tomado de algunos textos y de algunas reflexiones que tengo en mi blog. En ese código QR, si se escanea, os llevará a los 10 elementos que allí se estudian. Aquí he seleccionado 5 que me han parecido principales para el tiempo que tengo concedido. Todo esto, por ponerlo de una manera gráfica, nos tiene que llevar de las clases de la izquierda, que ese es el modelo deductivo, el modelo factoría, el modelo del preacher, el profesor que está sobre la tarima predicando y el alumno que está, supuestamente vaya usted a saber, escuchando lo que el profesor dice y ya, bueno, idealmente haciendo un ejercicio de fe supremo, entendiendo lo que el profesor dice. Bueno, de ahí, si lo que queremos... Decía, y fíjense hasta qué punto es vieja la pedagogía, para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Esto lo dijo Aristóteles 5 siglos antes de Cristo. Para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Está bien que aprendamos unas lecciones, pero sobre todo, si queremos programar un autómata, si queremos saber de robótica, no tenemos que mirar una pizarra. Tenemos que hacer eso que los ingleses les gusta decir learning by doing, que eso no es más que el aprendizaje inductivo basado en la acción. Y esto es tan antiguo como la filosofía más antigua, ¿verdad? Por tanto, hemos de pasar de clases pasivas a clases activas, donde esté en primer plano la actividad del alumno, la actividad intelectual, también si quieres la actividad física con agrupamientos distintos, flexibles, ahora están solos, ahora están en grupos, etc. Y, por tanto, hemos de pasar de un tiempo fijo, sentado, donde el aprendizaje es variable, porque mi capacidad de aprendizaje por unidad de tiempo es distinta de la de otras personas, a permitir que haya un tiempo variable. Es decir, cada alumno aprende a su ritmo, pero que todos al menos alcancen aquellos estándares que son básicos y luego puedan llegar a otros que sean más avanzados. Por tanto, esto exige también una concepción del profesor ya no estará aislado en su clase, el profesor estará conectado con otros profesores de otras escuelas, de otros países, y habrá posibilidad de interacciones múltiples. Bueno, idealmente el salario del profesor y su prestigio debería ir en aumento, esto no soy yo el responsable de decidirlo, pero debería ser, porque los profesores deberían ser las gentes mejor pagadas en cualquier organización social, porque son los recursos más importantes. Bueno, esto exige redefinir el aprendizaje, no iré ahora con detalle en esto, porque aprender ya no es saber cosas, ahora tenemos que saber gestionar la información, plantearnos nuevos modos de resolverlos, es aprender a tomar decisiones. Y eso exige, claro, naturalmente reconfigurar o redefinir la enseñanza, porque hemos de tener en cuenta que lo importante, no solo diré esto, no es lo que se enseña. Ahí también influye cómo se enseña, pero más todavía diría lo importante no es lo que enseñas, lo importante es lo que el otro aprende. Por tanto, más que transmitir contenidos que hoy en día están a golpe de clic gracias a la tecnología, lo que tenemos que hacer es fomentar hábitos intelectuales que permitan a los alumnos pensar con hondura y con creatividad. En el fondo, lo que estoy diciendo, lo he mencionado varias veces ya, es definir, y voy terminando, nuevos roles para el profesor y para el alumno. El de actor a orientador, de expositor de conocimientos a asesor. Y el alumno ha de pasar de espectador a protagonista, de sujeto paciente a sujeto agente, porque solo él es responsable de su propio aprendizaje. En el fondo de lo que estoy hablando es de que la escuela debe orientarse al aprendizaje personalizado. Y así, los centros educativos, ya estemos en la universidad, estemos en la escuela primaria, en la secundaria, donde fuere, los centros educativos se convertirán en centros de desarrollo del aprendizaje. No solo para los más capaces, perdón, centros de desarrollo del talento, quiero decir, no del aprendizaje. Por tanto, en este nuevo enfoque, si queremos desarrollar el talento, tendremos que hacer este tipo de orientación. Pero para que esta orientación sea posible, es necesario una transformación digital educativa profunda. Que esto es justamente el tema del que nuestra invitada de la escuela de hoy, María Jesús García San Martín, como experta en este asunto, responsable que fue en su día del desarrollo de la competencia, del marco de la competencia digital cuando estaba en el INTEF, nos va a hablar de qué representa o cómo esta transformación digital educativa se puede llevar a cabo para que algunos de estos principios pedagógicos que he tratado de anunciar brevemente puedan hacerse realidad en nuestras escuelas. Muy bien. María Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. En nombre de la escuela de educación de UNIR que diseñasteis. Y también muchísimas gracias a Microsoft Educación España por darme también la oportunidad de compartir esta ratito con todos. Lo primero, bienvenidos a todos los que se han acercado esta tarde de jueves hasta aquí a compartir estos puntos de vista sobre la transformación digital educativa. Es un honor que te presente el vicerrector, el doctor Javier Turón, pero también es una responsabilidad hablar después de que él haya calificado a esta persona de muy experta en competencia digital. Bueno, no sé si soy muy experta o poco experta, pero sí, desde luego, he estado durante varios años trabajando bastante el tema de la competencia digital docente y, en general, de la competencia digital de educación. Y pienso que una alianza como la que hoy estáis sellando entre la Escuela de Profesores de UNIR y Microsoft Educación España, desde luego, va a aportar mucho y muy valioso a esa transformación digital de la educación que todos buscamos. A mí me parece que quizá no se trata solo de transformar y de hablar ya de competencia digital docente, sino de hablar de competencia digital en educación. No podemos pensar que todo va a estar en manos de los docentes, sino que en la comunidad educativa la forman muchas otras patas. Están los alumnos, están las familias y también están los centros educativos al completo, el equipo directivo. Por eso yo baso la transformación digital que la educación creo que tiene que abordar y no solo por una pandemia, sino que, bueno, ya se había empezado a abordar antes. Quizá la pandemia pues la ha puesto de mayor relevancia y pues nos ha venido a dar la razón a aquellos que llevamos trabajando pues casi ya una década en esta materia. Yo baso esta transformación digital de la educación en estos pilares que tenéis en pantalla. Liderazgo y gobernanza, prácticas de enseñanza y aprendizaje, desarrollo profesional, no puede faltar. Siempre tenemos que estar en continuo desarrollo, en ese beta permanente que yo menciono muchas veces. Prácticas de evaluación es otro pilar de la transformación digital educativa sin duda. Por supuesto el contenido, el currículo, la colaboración, la comunicación, el networking y las infraestructuras que aunque están en último lugar, los equipos y la conectividad son básicas. Y creo que aquí estos dos aliados que se forman hoy pueden aportar también mucho en ese sentido. Si no invertimos en conectividad, todos los otros pilares, si no se caen abajo al completo, van a sufrir una merma importante. Obviamente esto no solamente lo digo yo, no es algo que se me haya ocurrido ayer por la noche, sino que hay muchas instituciones, muchas entidades que lo avalan. En concreto, la Comisión Europea, con su marco europeo de competencia digital para centros educativos, ya habla también de estos tres pilares y de estas necesidades a cubrir. Muy brevemente, porque tenemos poco tiempo y hay otros compañeros también que van a comentar después que yo y además pondremos las presentaciones a disposición de los asistentes. Lo que sí me gustaría es resumir un poco cada pilar que pueden leer ahí, el liderazgo y la gobernanza, es ese papel del equipo directivo a la hora de promover la integración y el uso eficaz de las tecnologías digitales en la educación. Es cierto que muchas veces los cambios y las transformaciones digitales en educación vienen de la mano de docentes aislados, de docentes individuales que, bueno, pues por una causa o por otra, por una mayor inquietud o por otra, se deciden a transformar algo. Pero si queremos dar ese paso y realmente transformar los centros educativos y transformar el sistema educativo, si me lo permiten, aunque sea un tanto ambicioso, es necesario que los equipos directivos lo impulsen. Tiene que haber un impulso. De otra manera se van a quedar con bastante menos impacto este tipo de transformaciones. Si ustedes se enmarcan estas preguntas que tienen ahí, sabrán, creo, más o menos en qué situación se encuentran en materia de liderazgo y gobernanza en sus organizaciones. Y este es el esquema un poco que sigue el resto de los pilares. Un breve resumen y unas preguntas muy sencillas que si ustedes se las hacen y reflexionan sobre ellas y después si tenemos tiempo podemos incluso entrar en el debate, creo que les pueden servir como un punto de partida muy simple, muy sencillo, para tratar de pensar en qué punto de partida se encuentra mi organización digital, mi organización educativa en competencia digital y qué puedo hacer para avanzar en el camino. Las prácticas de enseñanza y aprendizaje van muy ligadas a lo que les decía el doctor Torón. Los profesores hemos pasado de ser meros transmisores de conocimiento a convertirnos en mentores, facilitadores, guías, acompañantes de nuestros alumnos. Y eso cambia obviamente nuestro rol y afecta a las prácticas de aula. Las herramientas digitales, los servicios, las plataformas, todo lo que la escuela pone a su disposición, la Escuela de Profesores de UNIR y todo lo que Microsoft Educación España va a poner a su disposición y no solo a través de esta alianza, pues tienen que aprovecharse por parte de los miembros de la comunidad educativa. Porque además nos van a ayudar sin duda, bien integrados y eficazmente unidos a la pedagogía, a expandir las posibilidades de las estrategias didácticas que ponemos en marcha en estas prácticas. Pueden ir leyendo las preguntas, no me voy a parar en ellas. Avanzamos al siguiente pilar, que es nuestro desarrollo profesional. Y creo que es este otro punto fuerte de esta alianza entre la Escuela de Profesores y Microsoft Educación, porque bajo este paraguas, como ya les ha dicho el vicerrector, no solamente les vamos a ofrecer estos eventos de aprendizaje en directo y gratuitos, Microsoft EduLab UNIR, sino que además les vamos a ofrecer todo un itinerario que les va a contribuir a que ustedes se desarrollen profesionalmente y además a que se les reconozcan las competencias profesionales clave que son las competencias digitales hoy en día. Una organización digitalmente competente solamente la pueden formar personas digitalmente competentes, docentes digitalmente competentes. Todo esto hay que evaluarlo y hay que evaluar no solamente a los alumnos, sino nosotros mismos como docentes nos debemos auto evaluar y la organización educativa al completo debe evaluarse. De esa manera vamos a contribuir a una mejora continua, obviamente vamos a poder certificar y reconocer competencias digitales de los alumnos, pero también debemos evaluar los programas, debemos evaluar los procesos de enseñanza que llevamos a cabo dentro del centro educativo. Y hay que pensar si se hace desde un enfoque competencial, porque esto nos va también a marcar la pauta de cómo mejorar esos procesos. Tenemos que evaluar cómo utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías digitales, cómo las está utilizando el alumno. Se valora la competencia digital del alumnado porque muchas veces parece que fuera solamente una cuestión del docente. Por supuesto el contenido y el currículo es clave. A veces parece que nos olvidamos de que tenemos unas programaciones que cumplir y deberían ser casi, sean mejores o sean peores, nos guste más el currículo o nos guste menos, esté mejor orientado o peor orientado, lo debemos tomar como base. Uno tiene que cumplir una programación, uno tiene que enseñar un currículo. Cómo lo enseñe cambiará muchísimo, cómo salgan después nuestros alumnos a la sociedad digitalizada que tenemos hoy en día. Creamos los docentes contenido digital, creo que aquí de nuevo nos pueden ayudar. Tenemos en cuenta las licencias de uso, respetamos los derechos de autor, transmitimos competencia digital al fin y al cabo de una manera transversal. Porque no se olviden que la competencia digital es una competencia transversal que ha de estar presente en todo el currículo y en todo el contenido de las materias que hoy en día vamos a enseñar en las aulas, en los centros educativos. Por supuesto, para llevar a cabo todo esto es necesaria una colaboración absolutamente estrecha entre todos los miembros de la comunidad educativa. La competencia digital promueve, como les digo ahí, se basa en una construcción de conocimiento común. Siempre va a ser mucho más enriquecedor aprender entre iguales, siempre va a ser mucho más enriquecedor desarrollarnos profesionalmente entre iguales y además va a tener mayor impacto en nuestros centros educativos. Debemos colaborar entre nosotros como docentes, pero también con los equipos directivos, con las familias. Debemos intercambiar información sobre si las tecnologías digitales realmente se están usando o no en nuestra propia organización. Debemos participar en redes profesionales de aprendizaje como la que promueven los eventos como en el que están ustedes hoy. Y debemos favorecer las herramientas digitales de comunicación y colaboración porque las comunidades profesionales de aprendizaje que se van a generar en torno a las mismas, desde luego van a ser un nodo clave para convertir nuestros centros educativos en centros educativos no solamente conectados, sino también conectores. Y todo esto, sin unas buenas infraestructuras tecnológicas definidas, va a ser bastante más difícil. Unas infraestructuras tecnológicas que se definan de manera coherente con el modelo pedagógico del centro, con el proyecto educativo del centro. Siempre decimos que la tecnología sin pedagogía no tiene ningún sentido. Hoy de nuevo lo estamos demostrando con un evento que une pedagogía y tecnología, nunca mejor en esta alianza de estas dos entidades. Pero solo así vamos a garantizar que la integración sea sostenible y que promueva un aprendizaje significativo. Por lo tanto, toca plantearse si tenemos conectividad, si las organizaciones educativas tienen conectividad, si se utilizan entornos digitales de aprendizaje, si se utilizan dispositivos del tipo que sean, si promovemos un comportamiento saludable en el uso de esos entornos digitales de aprendizaje y también si promovemos un bienestar digital que creo que cada vez va a ser más y más necesario en los tiempos que estamos viviendo. Por mi parte, nada más. Solo que pensemos a partir de ahora, y creo que de eso tanto la Escuela de Profesores de UNIR como Microsoft Educación España sabe mucho, pero pensemos cómo contribuye un ecosistema digital educativo como el que tienen ustedes ahora en sus pantallas a que su centro se convierta en una organización digitalmente competente. Y esto lo pueden hacer si ese ecosistema, y les aseguro que lo que hoy se está formando aquí lo garantiza, solo se puede hacer si es un ecosistema holístico que aborda los siete pilares del plan digital de centro, si tiene en cuenta a toda la comunidad educativa al completo, no solo docentes, insisto, no todo puede caer sobre los brazos del docente y si además ofrece oportunidades de desarrollo profesional continuo. Creo que tanto la Escuela de Profesores de UNIR como Microsoft Educación España abordan desde ese punto de vista holístico todos estos pilares y creo sinceramente que con todas estas iniciativas que están poniendo a disposición del sistema educativo internacional estoy segura que se va a contribuir mucho y con mucho valor a la transformación digital de la educación. Muchas gracias por la atención y ahora le doy la palabra a Alberto Marcos, que es el responsable de universidades en Microsoft y que va a continuar con el evento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias María Jesús. Muchísimas gracias también a Javier. La verdad es que, bueno, poco que aportar con este plantel de ponentes. La verdad es que me he quedado embobado escuchándoos. Yo creo que al resto de la audiencia le habrá pasado lo mismo. Creo que es un lujazo contar con vosotros y para Microsoft es un lujo también y un poco al departamento que yo represento aquí, que es el intento del equipo de educación, la parte de educación superior, esta alianza que hoy iniciamos entre Microsoft y la Universidad de la Universidad de la Rioja. Es cierto que llevamos años haciendo diferentes iniciativas y trabajando con vosotros, quizá más en la parte de transformación digital en el área de TI y de tecnología, pero está claro que nuestra misión y la tecnología acompañada también en una serie de acciones que tengan un impacto en la parte de transformación digital también docente y pedagógica. Así que yo creo que con esta iniciativa que lanzamos hoy en los jueves también, de Microsoft y UNIC, yo creo que va a sentar las bases para poder ayudar en ese desarrollo de la competencia digital docente y cómo podemos mejorar conjuntamente los resultados del aprendizaje de los alumnos, transformar cómo se estructuran las clases, cómo la tecnología os pueda ayudar y además que es una tecnología que aporte confianza, que sea segura, que sea útil para el día a día, tanto del proceso digital, del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza por todos los miembros de la comunidad educativa. Sin más, bueno, yo he preparado una breve presentación, yo como digo, no quiero robar mucho tiempo porque creo que lo interesante aquí, sobre todo, es lo que habéis contado tanto, Javier, como tú, como también lo que comentará luego mi compañera Carmela. Pero sí que quiero hacer una reflexión y un poco también contaros cómo desde el equipo de educación nos estamos aproximando a las universidades para establecer una base de trabajo, un marco de trabajo en esa transformación digital. Seguramente este mensaje que veis aquí de nuestro CEO de Satya, donde habla de esa aceleración que hemos vivido en la transformación digital. Perdona, Alberto, no estamos viendo tu pantalla, ¿nos puedes compartir, por fa? Ah, sí, claro, perdonadme. Ajustad un poquito el audio, que te escuchamos un poquito bajo a veces. Vale, a ver si era mejor y ahora es lo que ocurre cuando no le das a presentar, que no se presenta. Vale, decirme si lo veis ahora. Estás. Vale, genial, muchas gracias Carmela, perdona. Bueno, iba comentando que seguramente esta frase de nuestro CEO Satya lo habréis escuchado ya en múltiples ocasiones, ¿no? Y es cierto, y bueno, básicamente habla de que la aceleración y el cambio que hemos visto en la transformación digital de las instituciones ha sido equivalente en pocos meses a la que estaba prevista hacer en años, ¿no? En tres o cuatro años. Y como digo, yo creo que es un proceso y un cambio que hemos vivido y hemos visto en multitud de aspectos de nuestra vida. No solo en una transformación de procesos o tecnológica, sino también de método, de metodología, de aproximaciones, de varios procesos del día a día del estudiante, a la hora de definir espacios, a la hora de definir metodologías. Creo que impacta en muchos, ¿no? En muchos aspectos. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos intentado también, un poco basándonos en las tendencias globales que, bueno, marcaba el Work Economic Forum en un estudio que sacó en 2018, basándonos en esas cuatro tendencias que era un poco detallaré, hemos intentado establecer, como digo, un framework de trabajo que nos ayude a todos a establecer cuáles son las pautas, las iniciativas o un poco las acciones que debemos desarrollar para poder avanzar en esa transformación digital. Como comentaba, esas tendencias globales, pues son las que marcaba el Work Economic Forum, que más allá de un poco esas iniciativas que podemos traducir de lo que veis ahí, nos marca también una serie de acciones que a día de hoy tienen más sentido incluso que nunca, ¿no? Habla de formación permanente, por ejemplo, ¿no? Pues el Lifelong Journey o Learning, que seguro que estáis acostumbrados a escuchar, ahora mismo tiene muchísimo sentido, ¿no? Y es muy importante que esa formación permanente se impregne en todas las acciones que hacemos nosotros, tanto de habilitación docente como también en la metodología de enseñanza y en cómo, además lo comentaba Javier, en ese cambio del aula de hace años a cómo debería ser ahora, también eso impacta en la metodología y en el proceso de aprendizaje de cómo absorbe conocimientos, cómo interioriza conocimientos el alumno, ¿no? Esos currículums que al final van a definir los planes de estudio y van a definir también la forma de enseñar y la forma de aprender de los estudiantes tienen que estar adaptados al siglo XXI y va muy enlazado con la tercera tendencia, ¿no? Que tiene que ser una educación especializada y personalizada y es relevante, es decir, ese currículum y ese proceso de aprendizaje y esas competencias que va a adquirir el estudiante y por tanto esas competencias también que ha debido de adquirir el profesor anteriormente tienen que estar adaptadas y tienen que estar pensadas para lo que se va a encontrar luego en su vida laboral, ¿no? Y cuáles son las herramientas, cuáles son los procesos, cuáles son las soft skills, que también, volviendo a hacer alusión a lo que ha comentado Javier, me ha encantado, lo de las core skills, tiene que tener cualquier persona, ¿no? Que se vaya a enfrentar a un puesto de trabajo en el mundo del futuro o del presente, más bien, ¿no? Como puede ser el trabajo en equipo, la posibilidad de trabajar en un entorno ambiguo, la resiliencia, ¿no? Que tanto escuchamos hoy en día, pues son core skills que se pueden desarrollar, que se pueden trabajar en el aula y que son muy, muy relevantes. Y los contenidos también, lógicamente, pues tienen que venir acompañados y tienen que venir pensados para poder reforzar también esas skills que al final el estudiante o el profesional cuando llegue a un puesto de trabajo se va a encontrar y van a ser factores determinantes a la hora de poder adquirir o poder optar a un puesto o a otro y son habilidades, tanto conocimientos técnicos como conocimientos no técnicos, que las empresas cada vez se fijan más y cada vez buscan más en un candidato. Vivimos en un mundo muy competitivo, al final la tecnología impregna prácticamente cualquier puesto de trabajo y cada vez va a ir a más. También una de las frases que se escuchan mucho, ¿no? Es la que tenemos que preparar a los alumnos para puestos de trabajo que hoy ni siquiera existen y que tenemos que intentar un poco visualizar y adelantarnos a esos puestos de trabajo que pueda haber dentro de aquí a 5 o 10 años donde la tecnología, pues así con total seguridad, va a jugar un papel fundamental. Entonces es importante también que todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza venga acompañado de ello. Y todo además, puede sonar muy fácil decirlo, pero que luego es muy complejo aterrizarlo y hay que contar con expertos como Javier o María Jesús, que conocen muy bien todos los procesos de aprendizaje y toda la parte más psicológica de procedimientos, más de metodologías que hay detrás, que es la innovación educativa. Como digo, innovación educativa puede significar desde el método que utilizas para poder, no sé, hacer una clase invertida y cómo eso impacta en el proceso de aprendizaje del propio alumno, qué dispositivos se utilizan para el proceso de aprendizaje también en un modelo híbrido, multitud de acciones y multitud de factores que influyen en que realmente se pueda considerar que hay innovación en la educación. Y como digo, podemos hablar de multitud de aspectos, múltiples aspectos. Y aquí la tecnología vuelve a tener un papel muy relevante. Y estamos trabajando con muchas universidades en ese sentido a la hora de ver cómo adaptar espacios, cómo cambiar la metodología de enseñanza, cómo poder utilizar los dispositivos para poder abordar una enseñanza híbrida o blended. Hay multitud de escenarios donde podemos trabajar y donde podemos un poco ayudaros a afrontar esas tendencias globales que marcaba el Work Economic Forum. Como decía al principio, nosotros humildemente lo que hemos hecho es trabajar en un framework de transformación. Este específicamente que veis hoy aquí es el de educación superior, que hemos diseñado para universidades, centros de investigación, escuelas de negocio y lo que consideramos educación superior. Básicamente, y haciendo un resumen muy resumido, se basa en cuatro pilares. Cuatro pilares que veis ahí, que luego a su vez se desgranan en diferentes iniciativas o diferentes cuestiones que vosotros mismos os podéis plantear donde podemos trabajar. Voy a pasar muy rápido por cada uno de ellos, pero bueno, básicamente, como no podría ser de otra manera, pues una de las patas principales, de los pilares principales es cómo trabajamos en asegurar y mejorar una enseñanza y un aprendizaje correcto por parte de los estudiantes, cómo aseguramos un éxito también en su ciclo de vida de estudiante, desde antes de que entre a la universidad hasta que se convierte en un miembro de esa comunidad educativa de alumnis, que también es importante, el sentimiento de pertenencia, todo lo que pueda aportar tanto a la sociedad como internamente a la institución. Luego, lógicamente, todo lo que tiene que ver con infraestructuras del campus para poder dotar de un campus seguro, conectado, que tengamos, bueno, una eficiencia en operaciones, toda la gestión académica, la gestión económica, es una parte muy, muy importante y, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con investigación. Insisto, a raíz de cada uno de los pilares podremos profundizar en cada una de las iniciativas y aquí también os animo a revisar la web del ETF, que es como llamamos a este framework, del Education Transformation Framework para Educación Superior, porque vais a encontrar una cosa que me parece muy interesante, que es un assessment, un asesoramiento que podéis hacer vosotros mismos. Entonces, en ese assessment lo que vais a encontrar son una serie de preguntas que os van a ir realizando en función de cada uno de los pilares y dentro de cada uno de los pilares de cada una de las iniciativas, donde vais a poder, en base a esas preguntas y a las respuestas sobre vuestro nivel de madurez o a nivel de institución, por ejemplo, podéis ver, valorar y podéis encontrar una serie de recomendaciones en base a ese nivel de madurez que os van a ayudar a marcar, como digo humildemente, esto es una base de trabajo, os va a marcar una ruta y una serie de recomendaciones para poder mejorar en ese nivel dentro de ese pilar. Por ejemplo, si necesitáis, estáis poco maduros o consideráis que necesitáis mejorar, según la pregunta que os plantea el assessment, en la parte de retención del estudiante, ¿cómo puedo hacer para mejorar el rendimiento académico? ¿Cómo puedo hacer qué KPIs o qué datos o qué elementos o qué alertas me puede dar todos los sistemas digitales que yo utilizo? Por ejemplo, el sistema de Teams que estamos utilizando hoy para el evento en vivo, qué KPIs, qué alertas me puede lanzar para determinar que un alumno no se ha conectado a lo mejor a las últimas cuatro clases en remoto o que no ha entregado los trabajos a tiempo o que los ha entregado en el último minuto y a lo mejor la calidad de los trabajos no es la esperada. Pues a lo mejor son alertas que nos pueden decir, oye, a lo mejor hay que hacer una tutoría específica con este alumno porque puede estar en riesgo de abandono. Entonces, como digo, es un framework que nosotros humildemente lo ponemos a vuestra disposición para que lo utilicéis, lo adaptéis, lo personalicéis a vuestro gusto. Es nuestra primera piedra de partida con la cual trabajamos con las universidades, desde el equipo de educación, a la hora de plantear esas cuestiones y esas acciones que os puedan ayudar en ese proceso de transformación digital, ya sea transformación digital, insisto, docente de procesos, de enseñanza, de espacios, a la hora de también hacer una investigación abierta y colaborativa, toca varias patas, varios pilares, como digo, y simplemente reiterar la disposición que cualquier cuestión que tengáis respecto a esto, podéis hablar con vuestro representante de Microsoft, según el país donde estéis, y acceder a la web para hacer ese assessment, como digo, y ahí podréis encontrar casos de uso de los diferentes pilares por parte de otras universidades, casos de referencia, podéis encontrar más información y cualquier cosa pues a vuestra disposición. Reiterar de nuevo el orgullo que es para nosotros esta alianza entre Microsoft Educación y la Universidad Internacional de La Rioja, y nada, sin más, pues ya doy paso a mi compañera Carmela, que Carmela es también artífice de esta alianza, porque gracias a ella y gracias al Microsoft EduLab, ella como responsable de ese espacio, ese espacio lo hemos transformado también, un espacio físico que algún día pues nos encantaría enseñaros, lo hemos transformado y ahora lo comentará más Carmela, lo hemos transformado en un espacio virtual, pero que no por ello dejamos de aplicar todas las metodologías y todas las ventajas que tiene toda la innovación educativa que hemos trasladado en ese espacio, y como digo, gracias a ella también pues vamos a poder tener esas sesiones los jueves, donde avanzaremos en un montón de temas que ahora os comentará ella. Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias Alberto, grandes temas y grandes ponencias las que me preceden, así que nada, yo os voy a compartir muy brevemente lo que os quería traer hoy a esta inauguración y primera sesión de lo que es el Microsoft EduLab y UNIR, además contaros y compartir también un poquito con vosotros lo que es el propio proyecto, que es eso del Microsoft EduLab, que además ahí me lleva mi primera diapositiva. En mi primera diapositiva se me está viendo, ¿verdad? Es el, Genial, gracias, es el que es ese Microsoft EduLab, como bien comentaba Alberto, es un espacio físico que ahora os meteréis un poquito dentro porque os he traído varias fotos, es un espacio físico que lo que hasta ahora y desde que abrimos las puertas en 2019, bueno pues nos ha servido para traer a muchísimos miembros de la comunidad educativa, absolutamente todos los miembros de esa comunidad, tanto profesores como alumnos de entornos educativos, de bachillerato, de primaria, incluso hemos tenido alumnos infantil, hemos tenido muchísimos alumnos también de distintas universidades, no solamente de Madrid, sino universidades también de toda España y bueno, ha sido un verdadero lujo poder tener ese espacio físico en nuestras oficinas de Microsoft Madrid para albergar todo ese aprendizaje y todos esos miembros de la comunidad educativa. Como os comentaba, es un espacio de interacción, es un espacio en el que abrimos a todos esos miembros para que sobre todo experimenten con nuestra tecnología. Seguro que muchos de vosotros os habéis sentido alguna vez como que esas herramientas tecnológicas en muchas ocasiones parece como que nos superan, que son difíciles o pueden resultar un reto a la hora de implementarnos en nuestro día a día. Entonces, el EduLab es simplemente un espacio donde equivocarnos, donde experimentar y sobre todo donde aprender a cómo poder incluirlas en nuestro día a día. Ahora, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, nos hemos dado cuenta y estamos verdaderamente interiorizando la importancia que es la inclusión de estas herramientas tecnológicas en nuestro día a día en el aula. Pero es un trabajo que desde Microsoft Educación ya llevamos varios años tratando y que llevamos impulsando en todas las instituciones educativas de cualquier nivel. Por supuesto, potenciar el trabajo colaborativo real y de calidad. Lo hablaba muy bien antes María Jesús. A mí hay una frase que dice una de nuestras profes con las que colaboramos en muchas ocasiones, que si Zaskun dicen que la, a ver si la digo bien, que es la tecnología sin pedagogía es cacharrería. Y hay mucha verdad en esa frase porque tan importante es tener una buena herramienta tecnológica que nos permita trabajar de forma colaborativa de calidad como la pedagogía, por otro lado, aportar a todo y todo lo que tiene que aportar a toda esa tecnología y que verdaderamente seamos y estemos hablando de aprendizajes significativos en nuestro día a día en el aula, con nuestros alumnos y con los demás profesores. Porque el trabajo colaborativo y ahora más es muy, muy, muy importante para poder garantizar que se siga adelante con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, desarrollar la creatividad en el aula. Además, es algo que vais a ver en cuando veáis las fotos del EduLab. Veréis que es un espacio muy creativo que además proporciona herramientas tecnológicas de calidad y que permite algo que también ha mencionado anteriormente Javier, que es permitir al alumno que juegue y que sea protagonista de su propio aprendizaje. Que lo decimos en muchísimas ocasiones, pero hay pocas veces en la que verdaderamente dejamos que ese alumno sea protagonista. Y esta es una de ellas. Como os comentaba, este es el EduLab, este es este espacio que tenemos aquí en Madrid en nuestras oficinas y que desde ya, por supuesto, estáis todos invitados a asistir. A ver si la situación nos lo permite y pronto podemos abrir las puertas y teneros a todos aquí. Y bueno, es un espacio muy bonito, muy creativo y que además cumple con una serie de criterios a nivel de infraestructura, de tecnología, de pedagogía que favorece todo ese aprendizaje. Dividido en zonas, etc. Todo esto, ahora parece que estáis en vuestras casas y que esto estáis en el mismo sitio de siempre. Pero bueno, hoy es la primera sesión inaugural del Microsoft DuLab con UNIR y de una forma queríamos traeros a este espacio, aunque sea de forma virtual, a vuestras casas. Que os sintáis parte de este proyecto porque lo hemos hecho con muchísimo cariño todos y cada uno de nosotros. El honor que tiene Microsoft de colaborar, en este caso con la institución de UNIR, para sacar adelante este proyecto. Y bueno, vosotros, como os decíais, sois una parte más que fundamental en todo esto. Además, contaros que el Microsoft DuLab es reconocido a nivel europeo como un aula del futuro, como un Future Classroom Lab. Existen una serie de aulas en toda Europa y bueno, pues Microsoft EduLab cuenta con este reconocimiento que nos enorgullece bastante y simplemente para que tuvieseis esta información. Aquí os dejo también la página web del EduLab donde vais a poder encontrar más en detalle qué tipo de cosas, qué tipo de talleres, qué tipo de contenido y actividades solemos hacer dentro de este espacio, tanto físico como virtual. O sea, ahora mismo podéis cerrar vuestra sesión en el Microsoft DuLab donde y cuando queráis de forma gratuita. Además de acompañarnos, que ya os diré al final, en los jueves del Microsoft DuLab UNIR, que es lo que me lleva a la iniciativa. Pues, como os decía, el primer jueves de cada mes el Microsoft DuLab se sienta con UNIR y hacemos una sesión en conjunto con ponentes que son referentes en la educación y que, por supuesto, trabajan mano a mano con nuestras herramientas. Empezamos, y aquí os hago un muy breve resumen de lo que son los profesionales con los que vamos a trabajar a lo largo de estas sesiones. Como no podía ser de otra forma, la primera sesión va de la mano de Javier Ramos, maestro de inglés de educación infantil y primaria y, bueno, además tiene una relación muy estrecha con UNIR con el equipo de Microsoft Educación porque es uno de nuestros profesores innovadores. Y, bueno, el día 3 de diciembre damos ese pistoletazo de salida en la primera sesión con Javier y, bueno, os animo a que nos acompañéis. Más adelante tenemos a Antonio Cartas. Antonio Cartas es profesor de la ESO de Matemáticas y Economía que lleva muchísimos años también trabajando en el torno educativo y, bueno, por supuesto, también forma parte de lo que es nuestro elenco de profesores de EMA y Expert, que son profesores expertos en la tecnología de Microsoft. Luego, el 4 de febrero estáis con una servidora hablando de accesibilidad digital. Luego, el día 4 de marzo estáis con mi compañera Patricia Escabias hablando sobre cómo grabar esas sesiones de aprendizaje en directo. Tenemos también a César Poyato, seguro que a muchos de vosotros ya os suena. César es asesor pedagógico de escuelas católicas, además de, bueno, profesor asociado de la UAM, 15 años como profesor de la ESO y, bueno, también tiene una estrecha relación con UNIR y con Microsoft Educación, que hacemos muchísimas cosas juntos. Así que el 1 de abril no se os olvide estar atentos. También terminamos las dos últimas sesiones. La penúltima tenemos a Piedad Tolmos de la Universidad Rey Juan Carlos hablando de los entornos colaborativos de aprendizaje. Entrando un poquito más en materia también con la primera sesión que nos hace Javier sobre Microsoft Teams, el día 6 de mayo. Y luego acabamos el día 3 de junio con un compañero muy especial también, que es David Caravantes, hablando sobre un tema que está muy en boca de todos, el papel de la inteligencia artificial en educación. Así que simplemente reiteraros que os esperamos el jueves 3 de diciembre a las 6, con Javier hablando de ese aprendizaje digital en equipos, esa colaboración de la que os comentaba antes y lo importante y significativa que es ahora. Y, bueno, pues podéis registraros en este link, que además os lo pondremos ahora también en la parte, en el chat, para que podáis hacerlo desde ya y no se os olvide y no lo placemos más. Y simplemente nada, pues cerrar aquí, doy paso a Javier, que nos cierre esta inauguración y, bueno, pues reiterar una vez más las ganas y el honor que es trabajar de la mano de profesionales como los que hemos encontrado y tenemos dentro de la institución de UNIR. Y, bueno, que serán y son muchos más las sesiones que nos quedan. Y nada, Javier, todo tuyo. Pues muchas gracias. Se me oye, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Ah, muy bien. Y estáis viendo aquí también mi pantalla, ¿no? Vale. Sí, se ve mi pantalla, se ve el aprendizaje de ayer. Sí. Bueno, yo creo que vamos muy bien de tiempo y entonces voy a abusar un poco de vuestra confianza y me voy a tomar unos minutos para lanzar tres o cuatro ideas más. En primer lugar, lo primero, agradecer mucho a todos los ponentes y agradecer mucho a Microsoft, por supuesto, porque ya veis por lo que se acaba de explicar ahora el itinerario formativo que tenemos los jueves. Fantástico, donde todos aprenderemos muchas cosas. Los profesionales siempre tenemos, en cualquier profesión, ¿verdad?, pero en la educación siempre hay que estar formándose. Eso del lifelong learning es una cosa absolutamente obvia, pero en tiempos de cambio todavía más. Por lo tanto, esto no es, bueno, si tengo un rato a ver si me formo. No, no, es que o te formas o estás out. Ya está. O estás online o estás off. Esta es la idea. Yo antes decía muy rápidamente por qué la escuela tiene que cambiar. Y la escuela tiene que cambiar y la tecnología nos va a ayudar a hacerlo. Nos está ayudando ya, de hecho, a hacerlo. Por lo tanto, llevamos formados muchos miles de profesores. Tiene que cambiar porque el aprendizaje ayer era saber cosas. Todo el mundo recuerda la enciclopedia Álvarez o su equivalente. Las personas llevan a clase y tomaban nota y estudiaban. Y no había que ser ni original ni creativo. Había que, diga usted todo lo que sabe sobre el barroco. Entonces, eso es una educación basada, es el modelo factoría, ¿no? Es decir, todos tienen que ser funcionarios del reino y, por lo tanto, todos tienen que aprender lo mismo y hacer lo mismo y aprender todos de la misma manera. Pero es que el aprendizaje hoy es diferente. Entre los múltiples catálogos que uno podría ojear para ver cómo se plantea hoy, Hoy ya no se trata de saber cosas, se trata de saber qué hacemos con la información, ¿no? Y, por tanto, el aprendizaje tiene que poner en marcha, tiene que ser catalizador de muchas de estas habilidades o skills o destrezas que aquí estamos viendo, ¿no? Pensamiento crítico, resolución de problemas. Y es que las personas que desarrollen estas competencias son las que van a hacer las contribuciones más significativas a la construcción social. No los que se aprendan mejor las lecciones. Porque, además, para desarrollar todas estas competencias y todas estas habilidades, hay que hacerlo de una manera significativa. Trabajando en algo que para mí signifique algo, no escuchando simplemente una lección a la que puedo acceder con un simple golpe de clic. Mirad, y esto nos pone frente a dos modelos de escuela. ¿Qué piensas tú, el que me esté escuchando? ¿Qué piensan ustedes los que me están escuchando? ¿Creen ustedes que la escuela es un espacio de enseñanza o es un espacio de aprendizaje? ¿Por qué? Porque si es un espacio de enseñanza, como es generalmente, basada en la edad, organizada en grupos, con una atención individual o personal mínima, donde es el mismo currículo para todos, donde lo que prima es el libro de texto. El libro de texto debería ser una curiosidad de la historia de la pedagogía. ¿Cómo podemos seguir hablando de libros de texto? No de libros, cuidado, sino de libros de texto en un momento en el que los recursos digitales abiertos están por millón a golpe de clic para el alumno, donde el acceso al conocimiento es inmediato. Ahora tenemos, pues mucho más importante que el alumno sepa dónde buscar, qué buscar, cómo utilizarlo, cómo establecer una arquitectura que desarrolle su pensamiento conceptual sobre algún tema, etc. O estamos en una escuela basada en la capacidad, que es realmente la escuela basada en competencias, que es la escuela que se apoya en un modelo tan acrisolado en la investigación pedagógica como el master learning. Entonces, una escuela así, que tiene un enfoque personalizado, lo que hace es contribuir a desarrollar el talento de cada uno de los escolares, no solo de los que tengan más, también de los que tengan menos. Y así haremos en realidad ese dicho inglés que nunca se sabe muy bien a quién se le atribuye, que dice que a rising tide lifts all boats. Es decir, la marea, cuando sube la marea, todos los barcos suben por igual. Efectivamente, y la escuela no está, como dijo Elliot Eisner, la escuela no está para ignorar, la escuela no está para promover la igualdad. La escuela está para promover las diferencias. Y promover las diferencias es lo más equitativo que existe. Eso sí, hay que elevar la media, pero ampliar la varianza. Dicho de otra manera, tenemos que lograr que cada uno de los escolares llegue a un desarrollo óptimo de sus potencialidades. Y eso está conectado con precisamente el aprendizaje profundo, por ejemplo. Y el aprendizaje profundo asegura que los estudiantes dominarán los contenidos académicos, nucleares, pero también sabrán pensar críticamente, sabrán resolver problemas complejos, como ahí se dice, no sé si esto se lee muy bien, trabajar colaborativamente, sabrán comunicarse efectivamente, dirigirán su propio aprendizaje y desarrollarán una mentalidad académica de crecimiento. Es decir, si me esfuerzo, es posible. Es lo que muchos de ustedes habrán oído hablar, el growth mindset. Esta es la idea. Bueno, y eso exige un desarrollo, una formación y un desarrollo profesional del profesor. Y ahí están los itinerarios que se han mencionado, el MI trainer, expert, etcétera. Todos estos jueves. Quiero solo mencionar una cosa aquí. Miren, la tecnología es, digital me refiero ahora, es como la caja de herramientas del carpintero. Un carpintero con una buena caja de herramientas puede hacer cosas muy diversas. Una silla, una lámpara, una mesa, una puerta. Pues, por tanto, diríamos que un destornillador, una gubia, una trencha, un cepillo, en sí mismo son neutros, son herramientas. Lo mismo que lo es la tecnología. La misma tecnología que estamos utilizando ahora para transmitir esta sesión es en sí misma neutra. La relevancia de esta tecnología vendrá de la mano de lo que nosotros hagamos. Si lo que hacemos tiene algún interés para ustedes y esto les ha servido, por lo menos para suscitar alguna inquietud y pensar que quizá es posible que pueden mejorar algo y pueden cambiar algo en su sistema educativo, pues estupendo. Y si no ha servido para eso o ha servido para lo contrario, pues hemos utilizado la tecnología fatal. Pero lo importante ya se comprende que es lo que estamos tratando de transmitir y lo que estamos presentando, no la tecnología misma. Si en vez de hacer esto con esta herramienta hubiéramos utilizado otra, pues el efecto yo creo que me entiende. Y esto se puede ejemplificar aquí, por ejemplo, en este, este es un curso, uno que he tomado de ejemplo, un curso de metodologías activas, otra etiqueta de estas que recibí. Bueno, competencia digital docente. Hay cinco áreas y luego esas áreas pueden tener distintos niveles de desarrollo, desde 1 a 2, B1, B2, B5, como ustedes conocen del marco de la competencia digital. Bueno, y aquí donde se ve es que estamos enseñando pedagogía, pero al mismo tiempo procuramos que la gente se haga más competente digitalmente. Por lo tanto, esta es la aventura en la que ahora estamos. Y hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros, y termino con esto, evaluamos algunos de los programas que hacemos en el ámbito didáctico, y le preguntamos a los profesores, ¿en qué grado este curso te ha ayudado a incrementar tus competencias docentes? Las didácticas, las digitales, la innovación y mejora, trabajo en equipo, comunicativa, social, etc. Fíjense que la competencia didáctica está casi incluso por encima de la competencia digital y tecnológica. ¿Y eso qué quiere decir? Porque si es un curso donde sobre todo hemos utilizado mucha tecnología digital, podríamos pensar que verdaderamente los profesores valoran que han aprendido mucha tecnología digital, pero lo didáctico no. Pues tendríamos un problema. Sin embargo, aquí ya ven que ambas cosas van de la mano. Bueno, esto quiere decir que yo creo, entiendo que estamos en el camino. Cada vez los profesores disponen, y los directores y los administradores de los sistemas educativos, disponen de más recursos que son perfectamente asequibles. Y lo que hay que hacer es tener un plan. A mí me parece que lo que decía la profesora García San Martín antes, de tener una concepción global y transversal de lo que es la transformación digital del sistema educativo es muy importante. Y yo no puedo más que estar muy contento por la sesión de hoy y sobre todo muy agradecido porque grandes empresas como Microsoft entienden que pueden ser aliados de la pedagogía, de nuestra pedagogía y espero que esto sea una aventura duradera para nosotros y para todos los que vengan detrás. Así que por mi parte, nada más, agradecerles a todos su presencia durante esta hora y casi 10 minutos y esperarles, como no, el día 3, además el 3 de diciembre, día de los Javier. ¿Es un Javier el que da la sesión? Es el día de su santo. Es el día San Francisco Javier. Pues es justo Javier Ramos, Javier el que lo hace. Pues ahí está, va de Javier. Así que nada, muchísimas gracias, buenas noches o buenos días, según nos estén viendo y hasta una próxima ocasión. Adiós.